El agua es un recurso que queda poco en el planeta Por suerte en Argentina tenemos reservas y represas, pero en otros países como España Ahí sí se están quedando sin agua según un video que vimos Ahí tenemos las actividades que hacemos en la casa, los litros que gastamos En la escuela también, por ejemplo, en la ficha ahí dice que al abrir el auto gasta como 500 litros ¿No? Es porque, ponle, vos mientras que estás secando el auto Dejas en la manguera corriendo o algo así Entonces, tira mucha agua En la escuela, ponle, al ser mucho, ir al comedor, gastamos como 400 litros En lavar las verduras, solamente Por ejemplo, las mochilas de los baños Son como 22 acá en la escuela Ponle, calcularle que tienen 10 litros ¿No? Entonces, en total son 220 litros Y calculando las veces que se tira la cadena Gastarían alrededor de 1000 litros Y acá, pasando en los métodos de filtración y purificación Nosotros acá usamos materiales así fáciles de conseguir Como botellas, gazas, algodón, tierra, piedras Las usamos para que esto, le tiramos agua sucia Y va filtrando y va cayendo agua limpia ¿Me tenés un poquito así? Acá, ven que es agua sucia De esta forma, en agua limpia Esto lo estamos haciendo para que podamos Disminuir la cantidad de agua que se gasta Poner en los lavarropas Gastan mucha agua y la tiran sucia ¿No? Entonces, nosotros podemos agarrar con este método La filtramos y la podemos usar para lavar el auto Para lavar el piso Para lavar la misma ropa de nuevo Así Lo importante es que la gente tome conciencia del agua Que hay que cuidarla Claro Porque nos estamos quedando sin agua en el planeta Solo un 3% del agua del planeta es agua dulce O sea, agua potable Pero igual, esto no significa que esta agua sea potable, potable 100% Porque esto no elimina los microorganismos No elimina los microbios Entonces, cuando vos la hervís Ahí posiblemente pudiera ser potable Pero igual hay que cuidarse Tiene todo un proceso Claro Bueno, muchas gracias O sea, unciamociencia del agua Estudio Submazuro O sea, agua potable